Nuestro destino debemos perseguir juntos hasta el fin De los cascos y se abre el menú, eso me fascina Por cierto, no he presentado Todavía esta camiseta en esta serie Porque la presenté en el Pokémon Pinball Pero, aquí tenemos Una camiseta que me compré En Pamplin Estaba de descuento, me costó 10 euros Y además me regalaron Unos calcetines para Irene Así que, nada, una camiseta de Pokémon Aquí, con los Pokémon originales Ya lo hemos comentado varias veces Y es que soy Un fan, fanático De la primera generación de Pokémon Estoy enamorado de esa generación De hecho, me compré una figura Que tengo guardada en el armario En la vitrina, mejor dicho Y ya la enseñé en Pokémon Pinball Hice incluso, hice un unboxing Hice un unboxing Así que os animo a pasarlos por ese vídeo Porque es una figura bastante chula La compré en AliExpress No es de una calidad exorbitada Pero es que era barata Y es la clara representación De la primera generación Y de las primeras temporadas del anime Con Ash Caption Con Pikachu Pidgeotto Charmander Squirtle Y Bulbasaur Y Caterpie Es una figura muy chula Tiene dos charmantes Por alguna razón Pero está muy bien Bueno Hoy tengo varias cosas que contar Como siempre Del anime He tardado mucho en traer un nuevo vídeo De hecho, he tardado El último vídeo Fue El 18 de agosto Y hoy es 2 de agosto Casi nada Casi nada Ha pasado bastantes días Pero en esos días Hemos visto 9 capítulos del anime Y hoy os vengo a contar Lo primero Como siempre Que ha pasado Que ha ocurrido Luego iré a editar el vídeo Y cuando tenga tiempo Grabaré El capítulo En el que iremos A Pueblo Sosiego Ese es el objetivo De hoy Así que no veréis Las 11 y 22 de la noche Veréis Otra hora En fin Habréis visto también Una nueva intro Temporada número 11 Battle Dimension La batalla Dimensión de batalla De acuerdo Así que Empieza Con un capítulo Muy sentimental Recordemos que La temporada anterior Terminó con Polo Abandonando a Chinchar Y Ash Haciéndose cargo de él Pues en el primer capítulo A mi se me saltaron Las lágrimas Fíjate que Me sensibilizo Sensibilizo Y sí Con empatito mucho Con series O con programas A lo mejor de televisión Donde la gente Se supera a sí misma Eso no sé Como que me toca la fibra ¿No? Y en este caso Cuando veo que Chinchar Después de todo Lo que ha sufrido Entrenando con Polo Todas las palizas Que le ha metido Se da cuenta De que con Ash Brock Y Maya Va a estar Mucho más tranquilo Mucho más contento Mucho más feliz Pues es que Es que es otra historia Es que ahí es cuando Pues El Pokémon Chinchar Adquiere la felicidad Y llora Estoy orgulloso de ti Si hacemos un buen combate Chinchar Fuera de mi vista Ocurre Es muy fuerte ¿Sabes? Chinchar Si Mocoso Porque no se cree Lo que está viviendo Y eso es lo que pasa En el capítulo de hoy Que Chinchar En el primer capítulo Chinchar Agradece El cariño Que le están dando Nuestros héroes En este capítulo También es un poco sentimental Porque Llegan a Un pueblo En el que está Gardenia Con unos niños Enseñando Bueno pues Como ser entrenador Y bueno La buena ética De un Entrenador de Pokémon Y aparece Team Rocket Que va a robar Pokémon Pero cuando sacan a Katnia Gardenia se va Otra vez a abrazar a Katnia Y deciden hacer Un combate doble James y Gardenia Contra Asimaya Y Y ahí es cuando Se da cuenta Gardenia Que ese Katnia Que tanto Ha sido humillado Tantas veces Pues realmente No es malo Simplemente Pues que James Es un paquete Entonces Le ofrece a James Quedarse con Katnia Y entrenarle ¿Vale? Y tras mucho Pensarlo Deliberar James acepta Y Gardenia Se queda con Katnia Y James pierde Un Pokémon Pero Katnia seguro Que lo hará Muy bien Y mejorará Y aprenderá Ese fantástico Puño de herenaje Que Que Gardenia Quería enseñarle No es nada personal Te lo juro Yo soy del Team Rocket Uno de los malos Es suficiente Tienes que irte Katnia Para dar lo máximo ¿Dónde vas? En el siguiente capítulo Están entrenando Ash Para el combate De Ciudad Rocabelo Para cuando llegue El año que viene Y Maya Para su concurso De Pueblo Sosiego Y se da cuenta De algo que Ya se venía Mostrando en varios capítulos Y es que Aipon Prefiere los concursos Y Weasel Prefiere Combatir En combates De gimnasio Y ha ganado Y ha ganado su segunda cinta Aipon parece muy interesado En el entrenamiento De Maya Lo de que Maya Criara a Aipon Aipon adora El espectáculo Zando a Weasel Para que concurse Deberíais hacer Un intercambio De Pokémon Combates en general No ser Bonito Así que en el capítulo Se dan cuenta Az y Maya Y deciden cambiarse Los Pokémon Y bueno Aunque Aipon Fíjate que Es curioso Que se fue Esta temporada La temporada número 10 En esta Cuarta generación En este cuarto viaje Con Az Que se escapó Pues ha acabado Estando con Maya En el siguiente capítulo Pasa una cosa rara Y es que Llegan de repente A un bosque En el que hay Una piedra Una piedra base Le llaman En la que sin querer Destruyen un templo Que la custodiaba Un mini templo Con piedrecitas Y liberan A un Spiritum 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 es un Pokémon Que se puede capturar En este juego De acuerdo Pero para capturarlo Primero tienes que Interactuar Con 20 personas En el subsuelo Como sabéis Yo no puedo Ir al subsuelo Porque no No puedo Conectarme A la red Wi-Fi De Nintendo Para entrar Bajo tierra Que eso es una de las razones Por la que Me estoy planteando Cuando llegue La Switch Los juegos De la Switch Quizás A lo mejor Comprármela Y comprarme Una capturadora Que me permita Grabar La Switch En el ordenador Y así Poder sacarle El máximo partido Porque Quieras que no Yo no puedo Ir al subsuelo Y no puedo enseñaros Como se pican Las paredes Ni hacerme bases Secretas dentro Pero bueno Tampoco es que sea Ningún misterio Pero Son limitaciones Que tengo La cuestión es que Consiguen derrotar A Spiritum As y Pikachu Como ya lo hizo Hace 500 años Un héroe Por estos lares Y consiguen Encerrarlo Otra vez En la piedra base ¿Existe un malvado Pokémon Llamado Spiritum? En este capítulo Llegan a un De camino por los osiegos A un río Que tiene un puente En construcción Esto siempre me pregunto ¿Por qué Tienen que cruzar Por un puente? No pueden Atravesar el río Si les da igual Mojarse Si se mojan Un montón de veces En fin La cuestión es que Es un puente De roca Y hay una chica Que está usando Un vivarel La evolución de Biduf Para cortar Sí Un castor Para cortar piedras Oh Ya he venido a salvar A esta preciosa dama De la hora Que todos ustedes Me perdonen Un gran trabajador Vale Para el puente Pero está No quiere trabajar Y se descubre Que es porque Su Su Por así decirlo No su jefe Ni su entrenador Porque en teoría La entrenadora Es esta chica Pero el que le animó Y el que le enseñó A cortar piedras Se fue En teoría Porque le doy la espada Luego dice que no Se fue a Explorar O a buscar Ideas Para el puente Que estaban construyendo Y resulta Que el puente Descubre Que el ingeniero Jefe Estaba Ahorrando Dinero Y materiales Para Llevarse Él el dinero Entonces Le echan De allí Y así Podrán Terminar El puente Pero Haciéndolo Correctamente En el siguiente capítulo Llegan Otra vez Al monte Corona O sea Lo vuelven A atravesar Y está Luchando Vas contra un tal Alan Que tiene Un Nosepass ¿Vale? Y es que resulta Que Nosepass Solo puede evolucionar A Provopass En el monte Corona Entonces Luchan Evoluciona El Team Rocket Lo intenta robar Con un casco Controlador de mentes Al final Consiguen rescatarlo Y todo sale bien Si siempre sale bien El Team Rocket Toca las plotillas Pero siempre sale bien Así que todo perfecto Con entrenamiento junto Implacable está bien Pero una ayudita Tenido gracia Al algo muy malo Estamos En el siguiente capítulo Llegan a una mansión Que por alguna razón Tiene miles de trampas O sea Vives en tu casa Y es como si yo Tengo mi casa Piso una baldosa De mi casa Y me caigo en un agujero Pues este hombre Vive en una mansión Con trampas Y está custodiando Un tesoro Una reliquia Que no sé Que es exactamente Parece como un diente Os lo pondré En el vídeo Si me acuerdo Pero no sé Que es exactamente Bueno La cuestión es que El Team Rocket lo roba Y hay una detective Que se llama Marvel Con un Luxray Un Pokémon Que tendremos nosotros En algún momento La última evolución De Shinx Y no sabe hacer Ataques eléctricos Porque cuando evolucionó De... ¿Cómo se llama El que tengo? Cuando evolucionó Madre mía ¿Cómo se llama El Pokémon esto? Cuando evolucionó De Luxio Cuando evolucionó De Luxio Se le olvidó Hacer ataques eléctricos Entonces Al final Al final del capítulo Pues consiguió Volver a acordarse De cómo hacer Los ataques eléctricos Y... Y consiguen Rescatar Y recuperar La reliquia Y la gente Mara Como que medio Perdona a Marvel Por su fracaso Anterior Ayudándola En este capítulo Vuelve a aparecer El Team Galaxia Después de mucho tiempo Y se meten Un templo En el que Buscan Una reliquia Un artefacto Que está custodiado Por los Announce Yo siempre lo llamo Unounce Pero es Announce Y... Y el Team Rocket Les sigue Y se quedan encerrados En la torre En la pirámide Con Ash Y compañía Y el Team Rocket El Team Galaxia Escapa en helicóptero Por supuesto Con el objeto El artefacto Al final consiguen Calmar a los Announce Y... Y... Eipon De Maya Evoluciona A Ambipon Creo que se llama ¿Estáis viendo? ¡Bi! Nos vemos Que le vendrá muy bien Para el próximo concurso Y ya Capítulo número 9 Un equipo de impacto Capítulo 530 Del general Y... Pese a todo pronóstico Después de haber fracasado Estrepitosamente En el... En Ciudad Corazón Maya Vuelve A perder En las rondas Preliminares No lo hace mal Pero... Perdóname No Es... Así sin hilos Otro día que veremos la luz ¿Qué ha pasado? Nos damos cuenta Y luego se lo... Se lo... Se lo dicen La amiga de Maya Que... El que tiene que destacar Es el Pokémon Ya no solo sus movimientos Sino el Pokémon Usa a Ambipon Con un rapidez Bastante bonito Y de arcoiris Estrellas fugaces Pero hay una... Hay un tornado De... De rapidez Y a Ambipon No se le ve Entonces eso es lo que parece Que... Que en teoría Hace que pierda Maya Y ni siquiera pase A los combates Y aún más curioso De todo esto Es que Jessie Jessie Lina Consigue ganar el concurso A ni más ni menos Que al amigo de Maya Que ya llevaba dos cintas Gana Jessie El concurso Dos toks Una sola estrategia Y dos toks Porque me voy a poner con hora Perdido otra vez Pero como Todos nos disgustamos Cuando perdemos Me tomo tiempo Para reflexionar Y prepararme Para el siguiente Bueno Un espectáculo En fin chicos Os habré puesto imágenes De todo Voy a editar Un poco el vídeo Sin el poco Voy a editar el vídeo Y cuando lo tenga Pues ya A ver si me da tiempo Pues hoy Aunque ya es un poco tarde Número capítulo 2332 Y si no Otro día Seguiré con el capítulo Así que nada Vamos a darle Gano Pues Siete y media de la tarde Ha pasado Bueno Un día entero Prácticamente Desde que grabamos El resumen del anime De los capítulos Vamos a ponernos rápidamente En situación Porque aunque Para mí esto es nuevo Vosotros ya lleváis Bastante rato de capítulo Así que permitirme abrir Brevemente El mapa Para ver hacia donde Nos tenemos que dirigir Tenemos que ir hacia Pueblo Sosiego Que parece ser que es bastante Corta la ruta Ruta 209 Y estamos ya En Pueblo Sosiego Si fuéramos hacia el sur Que no sé si es posible Llegaríamos hasta Ciudad Pradera Probablemente haya aquí Algún impedimento Que Más adelante Podamos Sortear Y después de Pueblo Sosiego Tendremos que ir A Ciudad Rocabelo A por el gimnasio De acuerdo Pero eso será En el próximo capítulo Aparte Estamos dejando por aquí Pueblo Calestis Al que iremos Más adelante Seguro También hemos dejado Ciudad Canal Cerca de Ciudad Jubileo Pero probablemente Tampoco podíamos ir Aquí tenemos La Isla Hierro Tenemos aquí arriba Ciudad Punta Neva Bueno Iremos Yendo a todos estos lugares Seguro A lo largo De esta Grandísima aventura Así que Vamos a ir Hacia el este Hasta Pueblo Sosiego Vamos a quedarnos Todavía con la espinita Clavada De los concursos Porque los concursos Requieren Un poquito más de tiempo Que no le estoy dedicando En esta ocasión Pido disculpas Si alguien Es Escocido por esto Pero A lo que me refiero Es que ¿Veis las vallas Que tenemos? Pues estas vallas Deberíamos plantarlas Regarlas Conseguir más vallas ¿Para qué? Para hacer pocochos Y con los pocochos Ir aumentando Las estadísticas De nuestros Pokémon Vamos a ver Si puedo enseñar Lo que estoy diciendo Aquí estamos Hay que subir La carisma Dureza Belleza Ingenio Y dulzura Según como queremos Que nuestro Pokémon Brille ¿De acuerdo? Que al final será Pues como veis Depende en el concurso Al que le quedamos dirigir Y eso ya nos permitirá Ganar puntos En una de las tres etapas Del concurso Aparte necesitaremos Objetos ¿Vale? Pues lacitos Espumillón Luces Y eso se lo ponemos Al Pokémon Eso hará que gane también Parte En una etapa Del concurso Y luego ya es el combate ¿Vale? Así que para ganar Concurso En esta ocasión Es un poquito más complicado Pero Necesitamos pocochos La clave son los pocochos Que de momento No tenemos Aparte Aprovecho para recordar Que Si alguien lo ha olvidado Este gimnasio En el anime Ash aún no ha competido Porque estaba cerrado En Ciudad Corazón Estaba cerrado Este gimnasio Así que Ash No compitió Pero nosotros sí Porque somos mejores Así que nada Pueblo Susiego Vamos, vale Tengo un nuevo profesor Que me dio una cosa Muy interesante Si hay que hacer Todo Pokémon Vale Esto ya lo comentamos Lo de los huevos Así que nada El profesor Elm Uy, creo que tenemos combate Creo Creo que tenemos combate Vale Tengo los Pokémon preparados Creo que tenemos Un equipazo Creo que tenemos Un equipazo Sin comentarios Así que Vamos a abrir Con Con Monferno Luxio está fuerte Luxio está muy fuerte Vamos a abrir con Monferno ¿Qué pasa? Polo ¿Cómo estamos? Rubiales Eh por fin Sí que te esperas Esperarás Unos días Veamos cuánto hemos avanzado Aquí ahora ¿De qué te asombras? Al entrenar Pokémon Siempre hay que estar listo Para combatir Así que nada de protestas Empecemos Hombre Esto si te pilla Sin haber curado A tus Pokémon Te da rabia Pero bueno A ver Polo ¿Cuatro Pokémon? Bueno yo tengo cinco Empiezas con un Starevia No me acordaba Monferno puede sufrir bastante Debería haber empezado Con Luxio Lógicamente Vale Eh Vamos a probar Un Rueda Fuego Vale Doble equipo peligroso ¿Eh? Peligroso ese doble equipo Pero a ver A ver Rueda Fuego fallamos Por supuesto Tío Bueno ¡Ay! Se viene Se viene Se viene Vale Deberíamos quitarle Por lo menos La mitad de la vida ¿Eh? ¿O no? Vaya, vaya Ahora vas a ver Sí, sí Ya lo estoy viendo Vamos a cambiar Rapidísimamente a Luxio Porque Monferno No tira ¿Eh? Y veo que está Bastante fuerte Polo, ¿eh? Yo estoy Por debajo de nivel Pero además Por bastante Ataque a la No debería hacerme Sufrir mucho a Luxio Y Chispa Chispa Nunca falla, ¿no? ¿O sí? Sí, no Es Un ataque Roselia Que nunca falla Pero Chispa Creo que puede fallar Están por tres de evasión, ¿eh? Lo más normal Es que empecemos a fallar Como locos Un momento Un momento Vale Iba a decir Si fallo Le hago un rugido Y hasta luego El doble equipo Pero nada Chispa muy eficaz Ya tenía vida Yo creo que un Chispa No lo hubiera matado Pero como ya Le habíamos hecho Roda Fuego Pues ya está ¿Quién tiene Mi repartir de experiencia? Luxio nivel 26 Muy fuerte Luxio, ¿eh? Creo evolucionar en el 30 Celos lo tiene, vale Bonita Vale Es un buen momento Para Para Celos Mi babosa Ser celos es mi babosa Ay, mira que mona Mi babocita Bueno, mi babocito Que es macho Vale En el 23 Vamos con un hidropulso Gruñido baja el ataque Hidropulso Es que no es especial Y además puede confundir Celos Buen Pokémon Luego cuando sea agua-tierra Va a ser duro, ¿eh? Agua-tierra va a ser duro Bonita, retírate Bueno, polo, retirando A Roselia También tiene a Roselia No me acordaba Vale, no le voy a hacer nada Prácticamente Si le confundo Pues ojo No le confundo ¿Tú cambias a Roselia? Pues yo Driflun o Monferno Monferno Driflun puede sufrir bastante Tornado No es vuelo Si tuviera vuelo ya Qué asco, tío Asco de paralizador Vale, creo que Creo que me lo voy a jugar Con rueda de fuego Uff Drenadoras, ¿eh? Drenadoras y paralizador Por suerte he podido atacar Y se acabó Vale Grande Monferno Grande Bien Mirad Mirad Llama de la cola de Monferno Grandísima Solo nivel 24 Ya Buah Monferno se está quedando un poco Primplup ¿Quién era Primplup? Me suena muchísimo, tío Primplup Ah, vale Sí, la evolución de Piplup Eh... Roselia Entra en acción No sé si Primplup ya es de tipo acero Creo que no Creo que hasta que no es Empolio No es de tipo acero Vamos a... Yo no tengo drenadoras Por el simple hecho De que yo evolucione a Badiou Más tarde Me da rabia no tener drenadoras Lo he comentado una vez Pero bueno Teniendo Megagotar Pues vamos quitando vida Y ya está Picotazo Uh, eso va a doler Nivel 27 Vale Como soy más rápido Por alguna razón Le hacemos otro Megagotar Y... Y nos recuperamos Y así Picotazo no nos mata A no ser que sea crítico Y aún con crítico No sé si me mataría, eh Uf, sí Si me hubiera matado, eh Un crítico es muy duro Muy bien Megagotar Y Primplup Pues tiene a su Pokémon Más fuerte que los míos, eh Esto en un loque Tú normalmente vas dando Caramelos raros A tus Pokémon Para que vayan estando Al nivel de los... En el... En el... En los contrarios Y... Y como mucho Tienes que estar Como máximo En el máximo del otro Vale, bonita Pues vamos a volver a sacar a Xelos Y terminamos el combate Tengo un... Tengo un equipo muy equilibrado Eh... Lo hemos conseguido bastante pronto Bastante rápido Porque todos los Pokémon Han salido en rutas muy iniciales Entonces... Pero que no puede ser Aunque no pienso rendirme No, no, no te rindas Tranquilo Toma Placaje Con un placaje vas a terminar Hidropulso Blu, 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 blu Increíble Espectáculo A Xelos lo conseguimos Muy pronto A Driflum Lo conseguimos Súper pronto También A Badiu Súper prontísimo También O sea Todos los Pokémon Shinks ¿Qué ha pasado? ¿Has perdido? Has perdido Y encima no sé si me han dado Con el moneda al muleto Más dinero ¿Qué? ¿He vuelto a perder? Pues eso demuestra Que mi estrategia No es tan infalible Oye Astre ¿Vas a lo que te dije antes? La seguridad De que tu estudia Ataque es de Nero Blanco Evita todo ataque enemigo Sí, no acaba de funcionar ¿Eh? Qué raro Supongo que me toca Ya está fuerte A ver Polo tiene un gran equipo Y cuando Bonita sea rápida Es va a dar miedo Roselia con Roserith También Dará mucho que hablar Pero al final No deja de ser la IA Y no es lo mismo Que pelear Pudiendo hacer Todas las selecciones Que quieras Y cambiando Es decir Yo estoy cambiando Todo el rato De Pokémon Al que le puede derrotar ¿No? Con esa ventaja Que él también puede cambiar Entiendo No, él no cambia Es verdad Si él te derrota Un Pokémon Él no cambia No sé Eso deberían cambiarlo Si es que me derrotan ¿Y este payaso? Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Hacemos algo fantástico? Es que yo Eh... Había olvidado que los payasos estos Puedes combatir contra estos payasos Payasos leónidas Creo que te dan algo Si combates contra estos payasos Un Mr. Mine Creo que le tiene Una pegatina en la Poké Ball Y por eso sale como Como algo Es tipo psíquico ¿Eh? Tipo psíquico Así que ojo Siniestro Y... Y fantasma Pero fantasma Es que con impresionar No es gran cosa Me dieron garra... Garra som... Garra sombra ¿No me dieron? Garra sombra No recuerdo el nombre Pero me dieron una... Una MT De un ataque sin... De fantasma ¿No? Pero que no puedo enseñar Doble bofetón Ay Mr. Mine Pues me tienes que dar 74 bofetones ¿Eh? Me voy a dejar la cara morada Para que... Para matarme Lo has intentado Pero no has podido Ojo, ya había curado mis Pokémon Tampoco es que haya perdido gran cosa Vale Payasos leónidas Hasta la próxima Oh, no, 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 no Ja, 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 ja Sí, sí Ríete todo lo que quieras El maquillaje de un peyoso Representa una cara Que yo diría a la vez Ja, ja, eso es lo que hacemos Bueno, pues creo que... Vamos a cambiar El repartir de experiencia Y se lo voy a dar A Driflun Vale Creo que está bastante bien ordenada La mochila Bastante más que antes Por supuesto A ver Tengo algo muy interesante Tipo veneno Un momento ¿Piedra espíritu? Es la piedra base Que hemos hablado hoy En el anime Vital para impedir Que una torre de piedra Se derrumbe Esto es... Yo creo que es para evolucionar Para conseguir a espíritu Que no podemos Pero es para conseguirlo Tipo bicho Interesante Tenemos cosas interesantes, eh Vale, pues nada Todavía no hemos salido De ciudad corazón Vamos Vamos a darle un poquito De chicha a esto Que si no, no llegamos A nuestro destino En el día de hoy A ver ¿Qué quiere esta chica? Hay una torre de piedra Se me derruye más adelante No te puedo creer Que vaya a ser esto Igual que en el anime Necesito verla, eh Vale ¿Con qué Pokémon combatimos? Seguimos con Monferno Un poquito Vamos a seguir con Monferno Que el pobre No está entrenando mucho Monferno Hay que darle más caña Deja que vea Cuanto ha mejorado Tu equipo Pokémon Pero hemos combatido antes Recordemos que tenemos La cámara pelea Cría Pokémon Álvaro Anda, un cría Pokémon Badiu Con un Badiu Pobrecillo Recordemos que tenemos La cámara pelea Para poder combatir Nuevamente Contra entrenadores Que ya hemos luchado Eso es muy bueno Para levelear Pero buenísimo Mejor que levelear Con Pokémon salvajes Que se gana menos experiencia Así que si alguna vez Tengo que levelear Que quizás debería un poquito Bueno, tampoco vamos Tan mal Y tampoco hace falta Ir súper sobrados ¿No? ¿Qué pensáis? Tampoco hace falta Ir ahí con Pokémon De nivel 40 Que se sufra un poquito ¿No? Que haya un poquito De intensidad Por cierto, me he equivocado Tenía que haber hecho Ultra Puño Pero bueno Un Ibe nivel 20 Aguanta Atacarena ¡Bah! Qué innecesario Le podría haber matado Con un Ultra Puño Bueno Badiu Ibi Pues a mí si me dieran Un Ibi No sé si me lo pondría Un Bosley La verdad Un Ibi Para evolucionarlo ¿En quién? Si ya vamos a tener A Driflum Como Pokémon psíquico Más o menos A ver Yo creo que mi último Pokémon Iba a ser el Pokémon Dragón Salamence Que creo que lo podía Atrapar bastante pronto A A la Al primero Que no recuerdo el nombre Quiero que Solo le sigue Con fuerza Creo que cuando tengamos fuerza Lo puedo atrapar Patada baja Madre mía El Bosley Ay que se ha envenenado Pobrecillo Ay que se ha envenenado Pobrecillo Que se ha muerto solo Vale Muy bien Un Pichu Pues Fíjate que para Pichu Todavía no tengo Ningún ataque tipo tierra Ni tipo roca Ningún ataque tipo roca Tierra todavía Terremoto Terremoto Que no sé a quién Se lo enseñaré Ah claro Si A la evolución de Shellos Le enseñaré terremoto Y será una máquina Una bestia La evolución de la babosita Que es agua tierra Te da terremoto Que terremoto Siempre es un ataque Muy bueno Que te puede librar De cualquier Pokémon Prácticamente Hasta la próxima Están con ellos impecables Lo sé Lo sé Gracias Gracias ¿Aquí hay algo? Pues aquí hay una Pokéball Y Pokémon salvajes Tenemos Roselia Y este Roselia Tendrá Drenadoras Pero vuelvo a repetir Que por Drenadoras No voy a cambiar un Pokémon Con lo que me costó evolucionarlo Abadío Lo que sufrimos Ahí Que iba poniendo Los momentos Que me iban costando Podríamos ir buscando objetos Pero honestamente No No me apetece ir ahí Usando el busca objetos A ver si Encontramos cosas ¡Anda! Un Bibarre El El Cortarrocas Pues fíjate que Le podemos atrapar Y usarlo Creo que es tipo agua Puede ser Sé que puedo aprender surf Pero no sé si es tipo agua ¡Tenía una valla! ¡Ay, qué pena! ¡Tenía una valla! ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Desenrollar! Tipo roca, ¿eh? ¡Uf! Vale Voy a intentar atraparlo Pero tengo miedo, ¿eh? Voy a usar Super Bowl directamente Y a lo mejor Lo llevo en el equipo A ver Podría llevar a Badiou Perfectamente Badiou a Bidou Pero bueno No me lo puedo creer ¡No te puedo creer! Espérate que no me mate a Monferno, ¿eh? Espérate que no me mate a Monferno Venga, Bivarrel Vente conmigo Que te voy a usar DMO Te voy a llevar en el equipo Sé que vas a tener ataques un poco chufas Pero vas a estar en el equipo Claro que sí Aquí tenemos a Bivarrel Ta, 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 ta Lo que voy a llevar es el registro en los Pokédex Normal agua Sí que es de agua, ¿eh? Un río en el que Bivarrel Crea una presa jamás he desbordado Por esa razón la gente los aprecia Muy bien Perfecto Pues Bivarrel al PC de tecla Por cierto A todo esto Me ha quitado bastante vida Igual me merece la pena Curarme un poquito No, porque no puedo Este tendrá Pokémon De agua Así que Roselia Dale caña ahí Al pescador Esta caña buena es genial No crees Uy Vale, caña buena Pero yo ya tengo mi Pokémon de agua Así que no necesito más Pero ya tenemos la caña Eh, no Después de Pero si te he dicho que no quiero que me expliques Me estaba explicando y le he dicho que no Este hombre Sí, sé que estoy usando la bici todo el rato Porque me equivoco de tecla Pero me queréis igual, ¿no? A ver Drifloom ¿Crees que podrás derrotar a esta entrenadora? Ostras A este tío que Coro por la mañana yo todos los días Ah, no quiere luchar No se le he visto ahí correr Que flipas Vaya Zanama Que hay dos Pero no me dan una Vaya Tania Por cierto Sé que había un vallólogo Que te ha dado una valla todos los días Pero ya se me ha olvidado Hacer nada con él Una rejilla de ventilación de subsuelo Al que no podemos ir Por supuesto Eh, vale Vamos a probar con Drifloom y Roselia Contra estas chicas Estoy viendo una cola de un Pikachu Combatimos juntas Por eso somos tan buenas Vamos a hacer morder el polvo Hasta que tosáis Me quieren hacer morder el polvo, chicos Gemelas Ana y Vic Mr. Man y Bounsley Vale Creo que puede ir bastante bien el combate Empezando con un impresionar a Mr. Man Jr. Y un... Megaotar a Bounsley Bounsley, Bounsley Bounsley Me sacan un nivel Pero al ser pre-evoluciones Se nota mucho que... Que sufren Ostras Mimético O sea que me va a hacer Impresionar Y lanzar rocas Duele, eh Duele Duele bastante Pero creo que... Se acaba el combate aquí Lanzar rocas, eh No, soy tipo volador No lo olvidemos Es que como casi nunca tengo ataques de tipo roca Creo que llevamos... Esta es la cuarta generación Y no hemos tenido ningún ataque de tipo roca Salvo desenrollar Pero ni lanzar roca Ni avalancha Y mira que avalancha es un buen ataque Muy bien Bueno pues... Ya está Drifle a nivel 22 El pobre no ha subido... Bueno, sí que... Reserva ¡Ah, qué asco, tío! No me gusta nada ese ataque Quiero... Acumular energía y subir la defensa Especial Claro, y puedes reservar tres veces Y luego escupir Es que a mí lo de reserva Y lo de escupir No me gusta nada, tío Eso me parece... A ver, que reducción Voy a quitar la reducción Pero porque reducción es peor que reserva A ver, subir la evasión no está mal Pero... La reserva te sube la defensa especial Y luego se puede utilizar escupiendo Anda, y Roselia también sube Muy bien Silbato ¿Qué es eso de silbato? Creo que era malísimo, eh Adormece al rival Creo que... Y en 55 de precisión Nada, nada Fuerísima Entonces... No, no aprender silbato Vamos Es como un bostezo de 55 de precisión Olvídate O sea, soníferos mil veces mejor Aunque no lo puedan ni aprender ¿Qué es esto, tío? Hola, no sé Soy un Pokémon Ah Trini Y un Pichu Digo, ¿qué es esto? A ver, igual deberíamos cambiar Porque un ataque eléctrico nos destroza Parece mentira que hay tan indefenso Pichu pequeñito Pero te mete un rayo y hasta luego Maquinación Eso no sé qué hace ¿Qué hace eso? Se sube algo El ataque especial Mucho Muy buen ataque Muy buen ataque Mucho se lo sube Cuando te subes el ataque A ver, es un Pichu Pero si fuera un Raychu Imagínate que Raychu hace maquinación ¿Qué hace eso? Campana concha Muy interesante eso, eh De maquinación No estoy nada contenta A ver, perder A ver Es lo que tiene Maquinación No lo había visto Una hiperpoción Nuestra primera hiperpoción Vale, quiero ver Esa roca De la que me estaban hablando Estos tíos que están corriendo Ay, podría haber hecho Un combate doble Qué pena Oye, si no te importa Me gustaría enfrentarme A tu equipo Pokémon Pues sí me importa No quiero ¿Te importa a ti? Anda, otra Crea Pokémon Vaya Otra vez Pokémon suaves Bueno, pues venga Vamos a Hacerle un Tornado Con la suerte que tengo Me hará un Paralizador Aunque igual lo mato No Es que Tornado es un ataque de poco Abatidoras ¿Qué era eso? Insomnio Eso es lo de que no te puedes dormir Es el ataque que yo no quise aprender Que me parece malísimo Abatidoras O sea, es un ataque para que no te duermas Para que no uses descanso Hombre, pues Hay situaciones en las que a lo mejor sería útil ¿No? A lo mejor contra Contra un Snorlax Que suelo usar descanso Lapras también usa descanso Yo usaba descanso también con Con Milotic Pero, claro Tiene que ser ese tipo de situaciones Pobre Clefamenud Puñetazo la acabo de dar Pero me da nivel 24 a Monferno La da a Jalocampana, concha, tío Tarda un poquito, eh Nivel 24 Bien, Monferno Bien Mr. Mine Jr. Ah, paso Dale un Rodafog Si fuera un Mr. Mine Un Sudogudo Un Clefairy Ball Me asustaría más Serían bastante más duros Sus estadísticas y sus ataques Madre mía Como he hecho de menos el Turbo Lo confieso Creo que no es ningún secreto Que con el modo Turbo Los capítulos durarían bastante menos No sé si la mitad Pero durarían bastante menos Así que el modo Turbo Lo tenéis que poner vosotros en Youtube Lo ponéis en por 1,5 o por 2 el vídeo Y nada Y perfecto Así Yo vocalizo lo que puedo Y así me entendéis Muy bien, Jimena Pues hasta la próxima Se ve que los entrenas con mucho amor Siempre Ni te lo imaginas Ah, pues no Lucha Me tengo que ver que si volaba ¿Dónde está la piedra esa que me decían? Un Ether En esos árboles ya sabes que se puede poner miel Para poder capturar Pokémons Pistas para entrenadores Puedes asignar un objeto de la bolsa Para tenerlo más a mano ¿Esta es la piedra? Torre de piedra derruida Hay una individual Donde parece encajar la piedra a Espíritu Sí Ha se encajado la piedra a Espíritu Y me ha llegado a la torre Torre sagrada Vale, pues creo Que he liberado a Espíritu Pero para poder capturarlo Como digo Tienes que Haber hablado con 20 personas En el subsuelo Es una pena Es una lástima Pero es lo que hay Si es lo que hay Es lo que hay No podemos hacer otra cosa Sé que tengo una aplicación Para poder ver las vallas Que tengo plantadas por el mundo Pero no tengo ninguna valla plantada Pero eso la verdad es que Me podría ayudar bastante a ¿Qué pasa vaquera? ¿De dónde eres? ¿Qué tipo de contienes? De todo Tengo de todo A ver la vaquera Sabela Un Ponita Vale Driftlood no es la mejor opción Pero Celos Es una gran opción Pues dentro de Un par de capítulos Tres capítulos Cuando tengamos evolucionado A Luxio Y a Celos Va a dar miedo la cosa Incluso a Driflood Driflood creo evoluciona tarde En el 35 Creo Pero sí Yo creo que mi equipo Pokémon en general Va a ser bastante top Por cierto Menuda rueda de fuego Me acaba de pegar Como se nota que Celos El pobre Tiene estadísticas Un poco pobres Es más rápido Ay que pena Ay 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 Qué mala suerte Chicos Creo que el fuego Me va a quemar No sé si es como el veneno Vale La experiencia me la llevo Además bastante Bueno Vale No me quemo La gente guapa como tú Tiene Pokémon Me ha llamado guapo Me ha llamado guapo ¿Está ligando conmigo? Chicos ¿Está ligando conmigo? Madre mía Madre mía Los Pokémon salvajes Everywhere El Bavirrel Bivarrel Que ya lo hemos capturado Bivarrel Que ya te he capturado No hace falta que te repitas No hace falta que vuelvas por aquí Venga Vamos a por ese Menos mal que tengo corte Es que ir con MO Merece la pena Es cierto que No quieres Enseñar esos ataques A tus Pokémon Pero al final Pues para jugar Es lo que tienes que hacer Si fueras a jugar competitivo Pues lógicamente No vas a hacerlo Así que yo creo que Tendremos que acabar Enseñando corte a Roselia A la de hacer Un golpe roca A quien sea Y así ¿Qué es este sitio? ¿Un cementerio? Esto no pasa en el anime Aquí hay ganas El piru Espérate Voy a curar a mis Pokémon Antes de venir aquí Por si acaso No sabía que estaba Ahí ese sitio Anda en combate doble No quiero que me molestes Cuando estoy con Zoe Zoe, perdón ¿Quieres combate conmigo? Vale, pero solo si me ayuda Hugo Bueno, pues aquí tenemos Un combate de parejas Hugo y Zoe Los románticos Wizzel y Vaniri Vale Creo que me la voy a jugar Con Con este equipo Vamos a intentar Bajar rápido No Vamos a intentar Bajar rápido ¿Cómo voy para atrás? Si me he equivocado O sea Aquí Vamos a hacer un Focus a Wizzel De hecho No Vamos a hacérselo Pero con impresionar A ver si retrocede Y un megagotar Ataque rápido Persecución Eso creo que me mata Creo que es siniestro Uff Es muy eficaz Pero no me ha matado Pues no he tenido prioridad Con impresionar ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué leche! La metió Como me agotar Uff Muy fuerte Vale Vamos a cambiar rápidamente Bueno No creo que tenga ataques Que me quiten vida La verdad Rizo defensa No creo que tenga ataques Que no sea de tipo normal Hoja mágica Ahí está Vale Muy fuerte Roselia ¿Eh? Está metiendo buenas toñas A diferencia Del pobre Driflum Ataque rápido El Driflum aguanta Pero bueno Pero ese golpe Pero si me ha quitado Que si todavía Con un ataque rápido Madre mía Roselia Capaz de lo mejor Y de lo peor Vale Debería ir a curar Los Pokémon Pero creo que estoy Cerca ya Así que creo que voy a esperar Lo siento Hugo Oh Lo siento Lo siento Hugo A ver Vamos a poner a Monferno Otra vez por aquí Que está la cosa Un poco complicada Y quiero ver Quiero ver Quiero ver Interesante Hay que hacer ahí Un giro Cerrando Y ¿Qué te crees? Que te me vas a resistir El calcio Vamos El calcio Me lo llevo yo Y es más Lo uso ya ¿Dónde está ese calcio? Ataque especial El ataque especial A Driflum Quizás había que dárselo ¿No? Para que los ataques psíquicos Sean más fuertes Al final Driflum Va a ser nuestro ataque psíquico Y los Pokémon psíquicos Siempre son muy importantes A ver Un segundito De todas maneras Vamos a comprobar Cómo están De estadísticas 47 51 34 Es que tiene muy poquito No sé si cuando evolucione Lo pete más Luxio También necesita mucho Ataque especial Porque al final Lo que tenéis que ver Es esto Que el chispa Bueno Chispa es físico ¿Eso es físico o especial? Creo que es Es físico Es físico Igual que por ejemplo Tornado Es especial Y impresionar Es físico ¿Vale? Eso es lo que hay que ver ¿Ves? Roselia Todo es especial Ascoas es Uff Es que incluso En el mismo tipo Ahora puede cambiar Eso creo lo han puesto En esta generación Bueno Solo voy a dar a Driflum Y ya está A Roselia También le vendría muy bien Pero Driflum necesita Apretarse El ataque especial Acuado Tiene dos marchas Vale Se me había olvidado Está rebia Ya le tenemos Recordemos que lo evolucionamos De De Starly Cuando pensábamos Que iba a ser nuestro Pokémon volador Hasta que recordé Que en este juego Estaba Driflum Y yo ya A Driflum Había tenido En alguna ocasión Y merece la pena Oh 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 no 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 Otra vez no eh Yuppie Eh as Tengo algo chulísimo Te dejo que lo veas Pero solo porque eres tú eh ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Conseguís sellos Pero se lo vio ponerlos Ah vale Ya sé por qué Es porque estaban las ruinas Las ruinas de aquí Son una pasada Tienes que verlas Encontré un módulo que oculto Y todo Con el movimiento de despejar En fin Ya lo tenemos otro día Hasta otra Gracias Si me quiere sonar Que Que necesita Vaya Ivo Que necesitábamos El movimiento de despejar Para avanzar Por un sitio Es una nueva MO Que básicamente Se la han inventado Para poder Atravesar Pues neblina ¿No? Un pueblo de vaqueros Por lo que veo eh Estoy viendo ahí Los vaqueros con el gorro Muy bien Pues vamos a curar Y vamos a la torre ¿No? Empezamos por la tienda A ver si compramos Alguna cosilla Que creo que no tenemos pociones Si no te has debido Los resultados de repente Puedes poner el super repel No me digas Me han regalado una caja de sellos Y me voy pintando En un centro Pokémon Es que hay que usar un PC Para poner sellos en las Pokémon Los sellos Los sellos Para que tengan como efectos especiales Voy a comprar Super bolas Tampoco Necesito Demasiada La verdad Voy a comprar Super pociones Que no tengo Y las usaremos Y creo que ya Y esta es la que vende sellos No Vale Pues nada Bueno igual necesitas primero La caja sellos Para Que te den sellos A ver ¿Qué se cuenta por aquí la gente? Un Pachirisu Es la guardería ¿No? Cuando funcione Pokémon Llama de historia al Pokémon Puedes llevar una especie de diario De tus encuentros Pues se va a ver A ver Pues vamos a verla Nuestros últimos Pokémon obtenidos Bueno Pues aquí veis mis Pokémon obtenidos Tampoco es que vaya capturando Muchísimos Pokémon Casi todo lo que veo Pero Soy muy pequeño todavía Así que no sé combatir muy bien La caja de la guardería es muy buena Y cuidado de mi Pokémon por mí ¿Respeta este aire puro? ¿Respeta este aire puro? ¿No crees? Es que este aire purísimo Es un aire super puro Super puro este aire Local Pokémon Se busca caza Pokémon Yo soy un caza Pokémon El periódico de Sino No tiene una gran tirada Pero sin muchos seguidores Siempre va aquí mismo ¿Dónde? Hola, encantado de conocerte Supongo que habréis visto El cartel de fuera, ¿no? Eso de ahí es una Pokédex Entonces debes conocer Al profesor Serbal Eres justo la persona Que estás buscando Decidió que me traigas Un Pachirisu enseguida Y tendría que ser hoy mismo O no podré terminar El artículo principal Te recomendaré con una escama Corazón y Pokéballs ¿Tengo Pachirisu? No sé si tengo Pachirisu Ahora lo compruebo Pero está guay Que me regalen cosas Pachirisu A ver Si me ha salido Le habré capturado Así que voy a comprobarlo Voy cuando quieras A ver A ver Mover Pokémon Pues no No tengo a Pachirisu Todos los Pokémon Que tengo están aquí Y no le tendré O porque no sale En este juego O porque no he tenido La suerte de encontrármelo Si no lo hubiera atrapado Una pena El encargado de la guardería Me dijo que los Pokémon Crecen de abismos distintos Si El rebelde de Sosigo Puedes encontrar En movimiento oculto Despejar Pero me enfocan En los actos Para aprenderlo Creo que esta vez Voy a pasar de las ruinas La estancia entre Puro Sosigo Y el utilidad rocabelo Es grande Lo bueno es que hay Una cafetería En el camino Que puedes descansar Puro rocabelo Si que ahí iremos Hola Tratamundos Aquí no hay nada de nada Bueno No acepto Cómo se sacaba En fin En verdad Tengo nada Porque no vas a verlas Voy a la torre de Pria Todos los domingos Soy encargado de la guardería Aquí cuidamos Los Pokémon de algunos entrenadores Si quieres que me ocupe alguno Habla con mi mujer ¿Tú qué pasa? ¿No trabajas o qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Soy encargado de la guardería Podemos ocuparnos Los Pokémon ¿Quieres que cuidemos alguno? No ¿Qué es tu ves? Mientras viajas A ver No necesito dejar a nadie En la guardería Lo peor de la guardería Son los ataques Pero creo que Eso lo cambiaron Y ahora puedes llevar A algún sitio A que aprendan ataques Que no han aprendido ¿Tú sabes cómo Cuando se encuentran huevos En la guardería Nadie ha conseguido A privar como llegan hasta allí ¿Será que los deja a propósito? Necesito ningún Pokémon Poner un huevo Por lo que aún No se ha podido ver ¿Cómo es posible Que nadie haya visto A un Pokémon Poner un huevo? Es súper raro eso Aquí tiene que haber cosas Esos son ruinas ¿No? ¿Qué es esto? Ruinas o ciego Arriba Derecha Ostras Espérate Espérate Porque Esto tiene que estar En la guía De Pokémon Platino Porque ahí me ha puesto Un own Lenguaje un own Como es Pero A ver Como comprenderéis A ver No, no, no Ruinas o ciego Si ahora con el De la caja A la casa Pero no te están diciendo aquí Pero bueno Menuda guía Que no te dice Cómo pasarte Así Las ruinas o ciego Tienen siete cámaras grandes Nada más entrar a la cueva Vale Bueno voy a hacer Lo que me han dicho Arriba a la derecha Abajo izquierda Esto en lucha He oído que la máquina Oculta estaba por esta ruina Lo que pasa es que parece Que hay un periodo Normal Si todo es clavadito Ahora que No vendría alguna ayudita Abajo izquierda Eso tiene que significar algo La pena es que no sé Lo que significa Eso Porque vamos a combatir aquí En las ruinas Respeta Por cierto Las ruinas Esto es otro guiño Al anime Recordáis Que en el anime Hemos ido a unas ruinas Que eran una pirámide A ver Esto no es Que sea Mucho pirámide Pero Interesante Pulimento Eso que hace Se sube la defensa Se sube mucho la defensa A la velocidad Ultra puño mejor Claro Si El gimnasio De pirita Me lo pasé Gracias a ultra puño Y le hago un rodafogo A Geodude Yo sigo luchando Con Monferno Pero si que me vendría bien Levelear un poquito Mis Pokémon Por lo menos Hasta el nivel 25 ¿No? Todos Porque Rossella y Driflun Se han quedado Un poquito atrás Incluso Monferno Se ha quedado Más atrás Más que Luxio ¿Sabes? Pero bueno Todos me han estendido El repartir de experiencia Ayuda mucho Y Y lo tenemos hecho Bronzor es tipo acero Creo Acero psíquico Voy a ver Bronzor Que es el De hecho Bronzor lo tiene el equipo Galaxia Para usar destello Hipnosis Gracias Que bien Me encanta dormirme Por favor Despiértate Monferno Dios Como odio Me duerman Paranormal ¿Eso es Fantasma O psíquico? Uh Psíquico Monferno Ya pues Espabilar Hijo Radio Confuso Espabila O te va a matar La ruedita esta Tú sabes lo que haces Madre mía Tres turnos dormido Tres turnos dormido Tres Tres Gracias Y ahora encima Es confuso Monferno Hasta luego Monferno Hijo Espabila Tres turnos dormido Te merece morir Es lo que hay O sea No pasa nada Vamos a hacer otro Pokémon Y te recupera Pero Como comprenderás Pues ¿Qué te voy a decir? Si de verdad Es tipo psíquico Esto le matará O no O no Esto no le va a quitar vida En teoría esto quita Si te quitan vida a ti Yo que sé Lo de Vendetta Igual quita vida base Más Luego una venganza Que paso Se llama Vendetta Rifle en el 24 Carl's Hasta la próxima La búsqueda debe continuar Bueno Me has derrotado un Pokémon Está muy bien Arriba a la derecha Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Y abajo a la izquierda Menudas ruinas ¿Eh? Y todo esto Para llegar aquí A las Pokéball Pepita Para vender M5 M O Máquina oculta Despejar No sé quién podrá Prenderla Incienso raro Creo que también es para vender Y tabla mental Que no sé si eso Subirá ataques De tipo psíquico Cuando el universo Fue creado Su fenómeno Forma en esta tabla Se ha puesto Tabla mental En objetos Y aquí pone Amistad Todo perdura Toca a alguien Vive para crear Algo renovado Y vivo ¿Cómo os quedáis? Y ahora Si quiero salir Puedo ir por cualquier lado Y salgo Vale Creo que tienes que volver Otra vez Para tu Camino Creo que nos vamos a perder Un rato Creo que vamos a estar Un rato perdidos O no Ni tan mal La memoria que tengo Lo que pasa Es que esa Pokémon Entonces ¿Cómo subimos? Aquí no te lo dice Gran cosa Por cierto Aquí en teoría Salen Pokémon salvajes Salen Unowns Todas las letras Estoy viendo aquí Incluso la exclamación Y la interrogación Se encuentra Fuera de la cueva En la esquina Super derecha En la sala segunda Caramelo raro Qué raro No he visto Ningún caramelo raro Ah no Eso solo es En el otro juego Mira Piedra a fuego Oye pues espérate Si puedo encontrar esto Aquí a la izquierda Bueno No está mal Piedra a fuego Y luego El montañero Si hablo con él Teniendo de despejar Me da Bueno mira esto ¿Qué tenemos aquí? La máquina corta de despejar Me dejas un momentito No te arrepentirás Si Hay que enseñar A un Pokémon de vuelo Un tipo volador Igual No sé si se ha enseñado A Driflum Y luego A la izquierda Vale Tenemos que ir a por el run Anda Unown Esto es la P Es una señal Porque me llamo Pepe Ni nivel 25 Los Unowns Nivel 25 A ver No me interesa Poderme a capturar Los 25 Unowns Piedra a agua Piedra a agua Ahora vas Y lo cascas Ostras chaval Eso sí Ya no sé Ode que salís de aquí O sea Ya muchas indicaciones He seguido No sé si alguien se habrá quedado Por donde he venido Creo que por aquí Creo que ahora por aquí No os sorprendéis a veces De vuestra memoria Que parece mentira Que te acuerdes de las cosas Que has hecho Tremendo Y sí Y en el anime Las ruedas de sosiego Aparecen en el episodio La confusión de los Unowns Donde el equipo galaxia Roba un cubo Custodiado por los Unowns A las afueras Se observan dos estatuas Una de Palkia Y otra de Dialga Es que ya sabéis Lo he dicho varias veces Que una de las cosas Que más me molan Es los guiños Que se van haciendo Constantemente al anime Desde el juego Juego al anime Etcétera Así que me mola mucho Vamos a curar un momentito Porque he sufrido bastante Así que vamos a curar Venga A curar a los Pokémon Y ahora tenemos que ir A la torre Perdida Vamos a ver Que hay en la torre perdida Ajá Ostras En un remake es enorme Diamante y perla Platino Objetos En Pokémon Platino Se puede encontrar Piedra Oval Revivir Retribución Superball Amuleto Después de usar Despejar Y no sé qué hacer Amuleto Y Miel En una tumba Oculta Se pueden atrapar Gasly Murcrows Misdrebus Duskols Y poco más ¿No? Nada más hay entrenadores También De bajito nivel Bajito nivel Por lo que veo O sea que también podemos Entrenar aquí Y poco más Vale Pues A ver Podemos ir a entrenar Y ya está Gracias por esperar De nada De nada De nada Gracias a ti Por esperarme a mí ¿Y he hablado con esta gente? Sí Ya no sé ni con quién hablo Hablo con tanta gente Que se me olvida Vamos a ir a hablar Con la mujer de la casa de aquí Que es la que te va a dar La caja sellos Vale Igual me he equivocado de casa Me equivoco de todo Bueno Hay que tirarse por todas Quiero regalarte algunos sellos Pero no tengo ninguna caja de sellos A ver Mami Dame la caja de sellos No tengo ninguna caja de sellos Pues te regalo esta Bueno Podemos personalizar Las pokeballs Por las risas Ve al PC Artea el menú cápsula De tu PC Elegí una Y pegale todos los sellos Que quieras Cuando termine por la cápsula En la pokeball Podrás ver el resultado Cuando es un pokemon En un combate Tú dame sellos A mí me parece una pasada Pero soy demasiado problema Para capturar Junto los sellos Para intentar leer las letras Y meterse un pokemon Que parezca una letra Quiere que le traiga un unown Pero me ha timado el niño El niño me acaba de estafar Me ha dicho Si tuvieras una caja Te daba sellos Y la de mi dice Si me traes un unown Te doy sellos Me estás engañando Engañar está mal Está feo Engañar está feo ¿Tu pokemon es de naturaleza dócil? ¿Sabes que es la característica De termine su crecimiento? En esta zona se encuentran Muchos los pokemon primigenios Por lo visto Había una gran cantidad De pokemon rachos De los alrededores Los unowns Madre mía Y por último Me queda Ir a por esa pokeball Hemos vivido A todas las casas De aquí Si Ya Los próximos irán al norte Pa 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 Y un más pp Bueno Puede ser interesante Para algún ataque Y ahora sí que sí Podemos ir a la torre A pelear Y aunque parezca mentira No solo hay pokemon En tipo fantasma En la torre Pero Vale Bueno He dicho nivel 25 Pero están en el 24 O sea Ni tan mal Bastante Bastante bien Así que la torre es alta Lo he visto desde aquí Parecía pequeña Pero es una torre alta Ostras ¿Qué ha pasado? Espérate Espérate Que me he bugeado fuerte Me he bugeado fuerte Ostras Estoy bien bugeado Hay que ganar Me he bugeado fuerte Esta torre perdida Hay una idea La persistente No sé si puedo usar Necesitas algo Para Despejar La verdad es que me dan ganas De quitarme a A Badiou Por Estaré bien ¿Sabes? Al menos para esta torre Es que me da Me da mucho asco Enseñarle a Drift Una MO ¿Eh? Porque ya va a tener vuelo Es que no voy a enseñárselo No No voy a Sacrificar A Driflun Con esta Arevia Y ya está No sé si necesitaremos Corte o golpe roca Lo dudo bastante Así que Dejamos a Badiou Temporalmente A Bidouf Y ya está Que ahora que lo pienso Creo que Badiou Bidouf No le podemos cambiar Porque le enseñamos Un ataque Que no era una MO ¿Sabes? ¿Dónde está mi Estarévia? No recuerdo cuál era Pero Sí A ver Pues no Un golpe roca y corte No sé por qué me sonaba Que le había enseñado Otro ataque Que era MT Destello Destello es MT Pero no se lo enseña Pero no se lo enseña a nadie Pero es MT Entonces tienes que decir Bien a quién se lo enseñas A ver Venga Que estoy preparado Para Madre mía A ver Pero como veis Hay entrenadores Hay entrenadores Y pokeballs Pues nada Un fantasma Ayuda a mi equipo 50 minutos Grabando Más el anime O sea La serie más larga De la historia Un Mothin Mothin es el que Ayudó a A la chica esta A encontrar La torre de De Vespi Queen La torre de miel Mothin Tipo bicho Poco que hacer Contra un Monferno Así que bien Ha empezado bien Monferno Un Barbouch Barbouch es Agua Para que veáis Que aunque Se me olviden las cosas Todavía hay Pokémon Que recuerdo Barbouch es como Como una sardina Efectivamente A ver Más o menos Una sardina Llámalo sardina Llámalo como quieras Hoja mágica Mola eh Tira las hojas Y Ala Es modificada Muy bien Y un chatot Chatot Luxio Chatot Es Chatot El que repite Chatot Echabéis de menos Pepe limitador eh Pues Llevo tiempo Ahora que hemos Terminado De jugar Pokémon Pinball Que bueno Más que terminar De jugar Pokémon Pinball Ya sabéis que Pokémon Pinball No era Un juego de pasarse Sino de disfrutar Echando unas partiditas Disfruté Espero que vosotros Hayáis disfrutado Y ya está Pero Eh Ya podríamos ir empezando El próximo Pokémon Misterioso Que engloba Hasta la cuarta generación Y Tú no eres un fantasma No Y podríamos también Ir empezando El siguiente Pokémon Ranger Ambas Podríamos ir Pensando en Empezarlas eh Estaría interesante Aquí de momento Puedo avanzar Perfectamente Creo Voy a usar un Repelente Aparte de Porque ya tengo A Gasly Porque Tampoco Quiero que el capítulo Se arque más de la cuenta Y si Ostras La niebla es densa Y si quiero Atrapar Un Misdrebus Un Duskol O quien sea Pues ya lo atraparemos Pero creo que Que nos va A detener demasiado Los Pokémon salvajes ¿Qué pasa? Hombre Casi no me deja pasar Me han quitado mis Pokémon En el equipo galaxia Nunca olvidaré de sus caras Pues la torre perdida No se menciona En el anime Esta no se menciona El calvo observando Un Clefa Que no te pega nada Me ha hecho gracia esto El motorista Tiene un Clefa ¿Puedo atacar? ¿La densa hace que falles más? ¿O qué hace la niebla realmente? A ver si voy a tener que Usar a Staravia En los combates Que a Staravia Hace tiempo que le dejamos ¿Eh? ¿Cágalo? Hasta la próxima Guau Que por cierto Hablando de eso Deberíamos ir enseñando Despejar ¿No? Que al final No se lo he enseñado Todavía a Staravia A ver Staravia Quiero aprender a despejar 4 movimientos Me da igual Staravia Lo siento Pero Te quitamos doble equipo Por ejemplo Evolucionó pronto Starly En el 14 A ver Aquí puedo pasar Sí Un Revivir Nunca viene mal De hecho viene bastante bien ¿Y tú qué te cuentas? No puedo explicarlo Este sitio me hace combatir Pues venga Vamos a combatir Unos combatitos El Amadeo No sé el siguiente gimnasio De qué tipo es Y eso me mola Me mola Aunque yo jugué este juego En su momento No recuerdo prácticamente nada O sea Hay Pokémon que me suenan Por supuesto Pero no No recuerdo mucho La niebla es densa Muy bien Pues Pikachu ¿Tendrá Pikachu y Raichu? Ojo eh Anda mira Le ha puesto corazones Los corazones se pueden poner En las Pokeballs Nada Pikachu Tiene muy baja Deces especial El pobre Pero ojo con Raichu ¿Cómo saque un Raichu? Me asusto ¿A Pichu? ¿Otro Pichu? Pero hombre Te presto una piedra Trueno Pues nunca he tenido Un Raichu Chicos Con eso de que Pikachu Un Pokémon amarillo No lo podías evolucionar Pues nunca conseguía Raichu Si que comenté En Pokémon Cristal ¿Os acordáis? ¿Qué estaba haciendo? Pues no lo sé Que me hubiera gustado Capturar O incluso con hacks Sacar un Pikachu Y llevar un Pikachu En el equipo Cosa que al final No hice Pero me hubiera molado Me hubiera molado Y todo eso Lucha conmigo Hubiera sido interesante Llevar a Pikachu Y Raichu Porque le hubiera evolucionado Por supuesto A ver Vanessa ¿Qué te cuentas? Un Bosley Con más corazones todavía No se ve la Pokeball Solo son corazones Pues si hubiera estado Muy guay Tener a Pikachu En todas las series En todas Pero ya no lo hice Ya no lo voy a hacer Ahora de repente ¿Sabes? Uf Lanzarrocas Eso va a doler Sí Imaginaos a Pikachu Que al final Le hubiera evolucionado Siempre a Raichu Siendo justos No debería evolucionarle ¿No? Por respetar el anime Al máximo Pero bueno Y ya Y realizar el rizo Sería usar a los Pokémon Que usan en el anime Que Miro atrás Y casi que me arrepiento De no haberlo hecho Porque ya que El juego No es tan Tan complicado Es bastante sencillo Ganar en Pokémon Empiezas a juegos profundos Pues imagínate Que lo hubiéramos hecho De esa manera Hubiera estado muy bien ¿Qué Pokémon usamos De secundario? Venga Roselia La mantenemos Para los dobles Que tenemos aquí No importa donde estemos Si tu Pokémon está contigo Tienes que combatir Mi Pokémon es muy dinamico Déjame demostrártelo Entonces Hubiera estado guay Usar a los mismos Pokémon Que As Hubiera tenido que usar Hax Yo creo Pero bueno No hubiera usado Hax Para eso Que para sacar Un legendario Imagínate Para sacar Yo qué sé El cangrejo Que tenía As Pues tampoco pasa nada Pero bueno Vamos con un Trapuño Y por supuesto Vamos a cambiar Que nos queman Y Selos El pobre Le va a costar aguantar Pero lo vamos a intentar Doble Ponita No me lo puedo creer Que falles Nos vamos a quemar Dos ruedazugos Vale Venga Venga Hemos fallado los dos Vamos A hacer Focus a este Bien Bien Vale Y ahora con Hidropulso Le terminamos Creo son más rápidos Sí Pisotón Duele No tío Selos Tío Selos Por favor Creo que fallan Por la niebla Sí Yo creo que fallan Por la niebla Y a más niebla Más se falla Si tuviéramos Hasta Revia Pues lo podríamos Solucionar Pero Deberíamos derrotar A esta Sí Pero Resistentes Los bonitas Driflo nivel 25 Sigue Fuerte Vamos a intentarlo Igualmente Vale Bien Cúrate un poquito Ahora usaremos Super Poción Bonita no falla Por supuesto Y retrocede Vamos a curar A Selos Con el turno De Monferno Eso es Y Hidropulso Látigo Vale Nos baja la defensa Bien No fallamos Vamos a ver si Le podemos matar Tiene Bien Sí Sí Vale Pues combate Intenso Aquí todos los combates Son intensos Como en el modo turbo Hay que ir con la calma Bien Selos nivel 25 Grande Padre hija Y enés Hasta la próxima Tengo gran fuerza de voluntad Lo sé Tengo una gran fuerza de voluntad Vale Pues vamos a usar Una super poción Que además nos deja Al 100% de vida Hemos hecho bien en curar Y comprar super pociones Porque Tampoco hace falta ir de sobraos Sobre todo porque Tampoco es que vayamos Super leveleados Retroceso Ya lo tengo Me acaban de dar otra vez Retroceso Que al final no se los enseña Monferno Ni Aluxio No puedo Quedar en ridículo Sobre todo ante mi novia No quiero quedar mal Sobre todo ante mi novia Pues venga Ganarme Intentarlo Pues en las guías ponía Bueno En una guía de Cuál es el mejor equipo Pokémon De esta generación Que le enseñases Retroceso a A Shinx ¿Sabes? O sea A Luxray A ver Empezamos Rafa Vamos a por Misdrebus Vale No fallamos El primero Bien Le quemamos Muy bien Ataqueala Eso va a doler Media vida quizás O más Y hoja mágica A ver si Misdrebus No ataca No Eficaz Soy veneno Pero peor hubiera sido Ammofer ¿No? Pues Pokémon fuertes Vale Misdrebus Casi cae Uf No sé jugarme Vamos a sacar A Drifflon Y vamos a sacar A Luxio No quiero líos No quiero líos Es que me Me mata Con ataque a Ala Creo que me mata A cualquiera de los dos Pero a cualquiera Lo menos Que ahora me como Los dos ataques Pero a ver Que hacen Ataque a Ala Drifflon Vale Falla igualmente Si corrayo Soy tipo Fantasma No debería Ser muy eficaz Vale Ni en las densa Y Misdrebus Hasta luego Vale Muy bien Experiencia para todos Todo para Drifflon Vamos con Un Tornado Que va a ser Poquísimo eficaz Pero Tampoco tengo Otro ataque Que pudiera ser mejor ¿Sabes? Siendo Volador siniestro Esto va a doler No lo voy a hacer Con chispa Hasta que no le de Ostras Pues ni tan mal Ni tan mal Venga A ver si Con un poquito De suerte Persecución Eso va a doler También Madre mía Tío Y él no falla Él no falla Un sitio Incómodo Para luchar Esta torre La verdad es que Soy un poco Y podría estar usando Perfectamente Despejar ¿Sabes? Y así no estaríamos teniendo Estos problemas También te digo Que estos problemas Nos afectan a nosotros Y a ellos A la IA Pero claro La IA No soy yo Para joven Hasta la próxima Ah no Menuda relación más dado No me siento vacía Completamente vacía Se sienten vacíos Creo que debe quedar poco ya Efectivamente A ver que me cuentan Estas señoritas No hay nada Esta niebla No se merece todo Ojalá Que pueda Dispensar Me acuerdo Que es esta niebla No hay nada Esta niebla No se merece todo Estaré bien Despejar Venga Estaré bien Mueve esas alas Toma este asilo Para que a mí De vuelta Que te resulte más fácil Amuleto Vale Creo que eso Repetele A los Pokémon salvajes O sea que creo Sí que es bueno Esto es para De la gracia Que no tengo Hechizo Y amuleto Vale Un momentito Vamos a Usar cuerda huida Pero quiero ver Lo que me han dado Si lo llevas Se reduce la probabilidad Vale No te lo deja cero Pero se reduce Y refuerza Los ataques De tipo fantasma Bueno Ni tan mal La piedra o que era Ah para evolucionar Pokémon La piedra oval Ni me acordaba No puse la cuerda huida Aquí no me fastidies No me fastidies Que no puedo usar La cuerda huida En serio ¿Por qué? Porque no puse La cuerda huida Pero No entiendo nada No entiendo Por qué no me dejan Usar la cuerda huida En un edificio O sea No No acabo de entenderlo O sea ¿Por qué? Por más que lo pienso No sé O sea Solo puede sonar Teletransporte Porque lógicamente Escavar tampoco Eso tiene lógica Pero cuerda huida Lo de cuerda huida Raro Un Duskull Oye pues no te digo Que no me molaría Tener un Duskull Pero no es el momento De capturarlo O sí Venga a ver Vamos a ver Si lo podemos capturar Le voy a hacerlo a fuego Si sobrevive Bueno Igual si sobrevivo yo Porque En fin Pobre Monferno Le van a caer Le van a caer Por todos lados Yo creo que si sobrevive Porque no es eficaz Si Ha sobrevivido Claro que si Ha sobrevivido muchísimo Madre mía chicos Pedazo de capítulo Todo sea por terminar ya Donde todo empezó Bien bien Ahí respetando Los Pokémon salvajes Venga hasta luego Gracias por vuestra Generosidad Y amabilidad Y hospitalidad Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ha estado guay ¿No? O sea a ver A mi Pokémon me gusta Sé que no es un juego De tanta acción Como Assassin's Creed O Fornite Como la gente le gustaría ver En este canal O en todos los canales del mundo Pero cada canal Trae su contenido El contenido a su manera Y yo creo que lo estoy haciendo Bastante guay Así que si os ha gustado Pegadlo con un fuerte Poke like Suscríbete si no lo estás Y hasta la próxima Chao